De Montería, Córdoba, en Colombia, el retador número uno a la corona, Miguel Jappi Lora. Repentinos quebrantos de salud hicieron internar en un centro hospitalario de la ciudad de Montería al excampeón del mundo, Miguel Jappi Lora. Las primeras informaciones indican que Lora Escudero tuvo problemas arteriales, lo cual obligó a sus familiares a tomar medidas de precaución. Hasta el momento no se ha dado ningún reporte sobre la evolución del gran Jappi Lora. Las cadenas de oraciones nos han hecho esperar en todo el departamento de Córdoba, al igual que la costa atlántica, buscando la pronta mejoría del boxeador más carismático que ha dado el país. Y el hombre no dio pelea. El Jappi Lora acaba de retener la corona por knockout técnico.